Durante la mañana de hoy, 17 de noviembre, se registraron dos accidentes fatales en el oriente del país. Uno, en el Cantón San Luis, en Manguera, Morazán, sobre el lugar conocido como la Curva de la Muerte. Según información policial, el conductor del camión perdió el control cuando se dirigía a Perquín, llevando a su paso otro vehículo y un señor que se encontraba esperando el bus. Ocho personas fallecidas, seis en el lugar del accidente, uno en el Hospital San Juan de Dios en San Miguel y uno en el Hospital de San Francisco Gotera fue resultado de este percance. Y en San Miguel, tres de los cinco tripulantes murieron tras el vuelco de un camión repartidor de gas propano. La comisionada jefe de la División de Tránsito de la Policía dijo hoy en la entrevista de Frente a Frente que los percances viales han disminuido, pero los fallecidos han aumentado. Tenemos a la fecha 1.188 accidentes menos que el año anterior. Este año nosotros tenemos 18.563. Donde no hemos logrado el impacto es porque tenemos 1.030 fallecidos y el año pasado teníamos 1.023, o sea, tenemos 7 fallecidos más. Esto significa una disminución del 6%. De igual forma, los lesionados por accidentes de tránsito han disminuido. Hasta el 16 de noviembre se contabilizan 8.023 lesionados, mientras que en el 2016 fueron 8.615, una disminución de 592. Pero en cuanto a la principal causa de accidentes de tránsito, es la distracción del conductor. Entonces tenemos el incremento de accidentes por alcance. ¿Por qué? Porque dejó de ver y el vehículo paró. Y la segunda causa es invadir el carril y la tercera es no respetar las señales de prioridad. ¿Será que se necesitará mayores multas económicas para evitar este tipo de accidentes? Y ahí es donde yo hablo de multas porque yo sigo pregonando que las multas deberían de ser 500.000, 1.500 y 2.000 dólares, porque la intención no es que la pueda pagar, la intención es que se corrija la conducta. El Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil han realizado una propuesta a la Asamblea Legislativa. Para que modifiquen en algunos puntos la ley, como subir el valor de las esquelas considerablemente, está el que haya una multa, una esquela bastante alta para la persona que presta ese vehículo a una persona no autorizada. Y ahí no estamos hablando de motocicletas, estamos hablando de cualquier tipo de vehículo. La comisionada jefe Verónica Uriarte hizo un llamado a los conductores para prevenir más percancer viales, lesionados y víctimas mortales. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.